Actualmente estoy impartiendo la materia Plan Maestro de Materiales y Producción. Esta materia va relacionada a toda la logística de materiales, desde el recibo, almacén y surtidos de las líneas de producción. Básicamente vemos mucha metodología de lo que es el TPS, relacionado al TPS, que es el Toyota Production System, relacionado a la manufactura esbelta. Hago la invitación, la atenta invitación a esta excelente maestría, muy actualizada y con casos muy prácticos.